La letra de la siguiente rola, que es nueva también, es de un camarada aquí de Obregón, tal vez ustedes lo conozcan, el Jaleli, tremendo Jaleli Rocker, él nos mandó la letra de esta canción, nosotros le pusimos música, a ver qué les parece, esto es Iglesia del Metal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!